No tienen ni idea y se ponen a olvidar, ¿no? Pepe Aguilar se va en contra de Alejandro Fernández por un comentario que dio en un concierto que no le agradó para nada. Una vez más, estas dinastías musicales se ven frente a frente. Todo comenzó cuando el conocido Potrillo hizo un comentario en uno de sus conciertos, el cual por supuesto no fue del agrado de Pepe Aguilar, ya que obviamente estaban involucrando a sus respectivas familias. Alejandro Fernández quería presentar a su querido hijo Alex Fernández y lo invitó a subir al escenario. Al presentarlo simplemente dijo presentando a Alex y olvidó el Fernández. Pero obviamente alguien del público le dijo Fernández. Alejandro con una sonrisa bastante irónica dijo, ¿Acaso iba a decir Aguilar? Eso sí hubiese generado mucha preocupación y obviamente todos los del público se sorprendieron bastante ante estas declaraciones. Tal comentario generó el sentir de Pepe Aguilar, porque por supuesto aguas con que toquen a su familia. Este comentario no fue para nada bien recibido. Y es que obviamente los jóvenes talentos de estas familias han estado tratando de posicionarse en la escena musical, pero hasta ahora la única que ha tenido éxito ha sido Ángela Aguilar. Antonio Aguilar Jr. por su parte, tuvo un destino similar en la música, como el de Alejandro Fernández Jr. Ellos nunca han podido destacar con un estilo propio y no han tenido una canción que los tenga en el máximo en la cima del éxito. La situación aún se complica más si vemos otros familiares de estas respectivas dinastías. Por ejemplo, Alejandro tiene otro hijo llamado Emiliano, el cual hizo un dueto con su hermana Valentina, pero tampoco tuvieron éxito. Todo lo contrario está pasando con los Aguilar, pues Majo Aguilar la está rompiendo por completo. Incluso ella fue nominada a un Latin Grammy, a pesar de que su primita Ángela no fue nominada. Ahí sí me preocuparía mucho. Ante los comentarios de Alejandro Fernández, la respuesta de Pepe Aguilar no se hizo esperar. Y a través de redes sociales publicó unas palabras con algunos tonos bastante fuertes, dando a entender que él siente lástima por las personas que hacen este tipo de comentarios despectivos. Obviamente esta respuesta se volvió súper popular y ya empezaron a decir que una vez más, los Aguilar están en contra de los Fernández y viceversa. Después de la partida de Don Vicente Fernández, Pepe Aguilar había mencionado que entre las dos familias se llevaban muy bien, que no había ningún contratiempo y que de hecho tenían una buena relación. Pero parece ser que esto ahora llegó a su fin. En medio de todo esto, Pepe Aguilar ha puesto el talento de Ángela Aguilar al frente, mientras que Alejandro Fernández tiene que traer el beso de toda su familia, pues ninguno ha tenido tanto éxito como él. Alejandro Fernández y Pepe Aguilar tienen mucho, mucho en común. Además de que los dos son sumamente exitosos, son los patriarcas de una familia extremadamente conocida, los Aguilar y los Fernández. Por esta razón, a lo largo de los años se ha estado mencionando que por tantas cosas en común que ellos tienen, son archirrivales, no se pueden ver ni en pintura ni nada. Pero cuando tristemente pierde la vida Don Vicente Fernández, el propio Pepe Aguilar muestra sus respetos, condolencias y él mismo afirma que entre las dos familias no hay ningún contratiempo, que se llevan bien, que hay una relación prácticamente cordial. Esto hasta que en uno de los conciertos del conocido Potrillo, en medio de estas presentaciones de tanta canción, de tanto número musical, él presenta a Alex Fernández Jr., pero él simplemente lo presenta como Alex. Y de repente se escucha que dicen Fernández como si hubieran presentado a Alex López, Alex Juárez, Alex cualquier otro apellido. Y es cuando de repente Alejandro Fernández suelta tremendo comentario diciendo, a ver, o sea, ni modo que quién, Aguilar y vaya polémica que se genera ya que incluso él dice una palabra bastante fuerte, una palabra altisonante. Y es que a través de este video incluso pudimos escuchar, no apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen talento para ofrecerle algo a todo el público. Entonces hoy, esta noche, quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex. Y es cuando él menciona, ni modo que Aguilar, ahí sí me preocuparía mucho. Rápidamente, la reacción de Pepe Aguilar llegó a redes sociales, a medios de comunicación, ya que él, por supuesto, no se iba a quedar callado. Cada vez que a papá gallito le tocan a sus polluelos, por supuesto que van a sacar uñas, dientes, garras y demás. Y este fue el caso de Pepe Aguilar, quien no se quiso quedar callado, ya que a través de medios de comunicación, él puso una historia que decía, Justamente después de haber publicado este video donde están cantando los tres, donde están teniendo un momento familiar, bonito, es que Pepe Aguilar publica en redes sociales esta historia diciendo también, ¡Feliz miércoles! Usen este post como mantra el día de hoy. Y vaya que la polémica está que arde. Pues obviamente estas dos familias han estado presentes en el regional mexicano desde hace años. Han estado en conciertos, son pues mexicanos unos más que otros, pero definitivamente han estado en la escena musical durante décadas, desde sus padres, abuelos y demás. Entonces cuando sale esta polémica, por supuesto que las personas dicen, ya se prendieron las cosas, en esta esquina tenemos a Pepe Aguilar y en la otra tenemos a Alejandro Fernández. Una cosa que definitivamente va a llevar a otra, pues ahora salió a decir esto Pepe Aguilar por lo que dijo Alejandro, pero obviamente los hijos también van a tener que decir algo. Recordemos que en los últimos ya años, Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios no tan atinados que digamos su popularidad ha bajado bastante, bastante. Pero en el caso de Alex Fernández Jr., él no ha tenido ni publicidad buena, ni publicidad mala. Él simplemente ha tratado de agarrarse del nombre de su papá para tener algo de fama y él es conocido por su familia, no por cuenta propia. Algo totalmente diferente a lo que ha estado pasando con Ángela Aguilar, al menos hasta antes de sus polémicas. Porque justamente cuando la escuchamos con las canciones de Cielo Rojo, Llorona y la canción que tuvo con Cristiano, Dime que me quieres, definitivamente Ángela se ganó en un lugar propio en la industria musical, que por supuesto sí era muy conocida por su padre, pero aún así conocimos por su cuenta propia a Ángela Aguilar, cosa que no ha sucedido con Alex Fernández Jr. Aquí lo malo es que Alejandro tiene otro hijo llamado Emiliano, que sacó una canción con su hermana y no ha figurado tampoco. Entonces de alguna forma u otra, si estas dos familias van a competir, ellos deben de poner sus cartas más fuertes al frente. Ya sabemos que por parte de los Aguilar, ahí estará Ángela con todo y polémicas, con todo y que es 25% argentina, con todo y su perfección. Y de este lado pues todavía no sabemos a quién van a tener, a quién van a poner al frente, porque pues Alex Fernández Jr. no se puede comparar con Ángela Aguilar, no por talento, no por rango vocal, sino por el número de éxitos de canciones que han tenido, tal vez de conciertos vendidos y demás. Porque si hablamos de popularidad, prácticamente los dos están en el mismo nivel, no tanto porque Alex Fernández Jr. sea muy conocido, sino porque la popularidad de Ángela ha bajado tanto, que prácticamente ya es nula, al igual que la de Alex Fernández Jr. Pero ustedes, ¿qué opinan de esta polémica? ¿Creen que definitivamente estamos viendo el inicio de un enorme contratiempo entre ambas familias? ¿Qué pasará ahora? Platíquenme aquí abajo en los comentarios, ustedes qué piensan, qué sienten, qué opinan, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.